Damos paso a todas las demás consultas, dudas e inquietudes. Audio, por favor. Hola, vivir bien. Mi marido tiene 42 años y sufre de hipotiroidismo. Al igual que su hermana, su abuela, su mamá y todas, en realidad, hay hartos antecedentes familiares de hipotiroidismo. Me gustaría saber de qué se trata esta enfermedad y cuáles son los cuidados claves que debe tener. Y si esto es heredable a nuestras hijas, eso me interesa saber también. Gracias. Saludos a la Cata, Ale y Sergi. ¡Cata! Saludos a la contaminada comuna de Coronel. ¡Qué amoroso! Saludos a la psicóloga y a su familia. Mira, la verdad es que el hipotiroidismo igual es algo frecuente. La verdad es que por lo menos yo en la consulta me toca verlo harto. ¿Es frecuente? Sí. Centenares de personas, centenares. Mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces también es bueno que ella nos cuente de su marido que tiene, porque de repente hay otros hombres que ni siquiera lo tienen en su espectro de enfermedades, pero también es una enfermedad que le da a los hombres. Si bien es más frecuente en mujeres, puede haber en los dos. Pero hay muchos hombres que también sufren, sí. Sí. Y ahí lo que es importante, mira, el hipotiroidismo que es el que nos comentaba ella. Nosotros tenemos una glándula acá en el cuellito que tiene como una forma de mariposa que se llama tiroides. Esta, la tiroides, produce una hormona que es la T4. A mucha gente le ha pasado que le vienen los exámenes que me dicen, tengo la T4, la T3. La T3 y T4. Sí, y hay distintas causas por las cuales tu tiroides puede dejar de funcionar y dejar de producir esta hormona. La principal, que también mucha gente en la casa la habrá escuchado, es la tiroiditis de Hashimoto, que en el fondo es una enfermedad autoinmune, que lo que hace el cuerpo es crear un ataque a nuestra tiroides y por ende la tiroides no puede funcionar bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos hipotiroidismo? Yo siempre le digo a los pacientes como un Garfield, como un motor, o sea, un auto con poquita benzina, porque anda todo más lento, nos enlentecemos completamente y es muy parecido de repente a una depresión. Yo siempre que me llega un paciente con diagnóstico de depresión, le pido exámenes de tiroides porque también lo importante es diferencial. Para asegurarse de que no va por ahí. De todas formas, uno anda mucho más lento, uno anda mucho más fatigado, siempre cansado, con pocas ganas de hacer cosas, con la líbido mucho más disminuida, con la piel más seca, se te pueden romper la uña, se te puede caer el pelo, subir un poco de peso, pero acá es importante, el hipotiroidismo te puede producir que subas 3-5 kilitos, no más allá, si uno tiene una obesidad de 20 kilos, no es la tiroides. No es la responsable. Puede que de repente te haya gatillado la tiroides, esto de estar más lenta, no hacer ejercicio, y claro, fuiste subiendo más de peso, pero en general son como unos 3-5 kilitos asociados al tema del hipotiroidismo. Con esta enfermedad también, porque hay muchas personas que nos escriben siempre dicen, hago dieta, me alimento sanamente, cambio toda la alimentación, ¿puede ser que el hipotiroidismo no te permita bajar de peso? Si no está controlado, de todas formas, cuesta mucho más, porque uno tiende a subir de peso y además a retener más líquido, que también es como un peso extra falso, entonces la verdad hay que controlarlo para poder hacer una dieta. La mayor como el tratamiento principal es con remedio, entonces por lo menos, yo de repente le digo, la mayoría de los pacientes siempre dicen que va a ser crónico, quizás la mayoría sí, pero también yo les doy la chance de ir cambiando su alimentación con el remedio, y después uno también puede ir bajando la dosis, a veces hay pacientes que incluso sí pueden quedar bien porque cambian su alimentación, pero también hay otros que se quedan para siempre, pero ahí uno va viendo con cada paciente, pero lo importante es que en el fondo igual es una enfermedad que es tratable, pero es bueno saberla a tiempo. Y para la esposa que está preocupada por el marido, ¿qué recomendaciones les podemos dar para controlar y revertir, por ejemplo, ese hipotiroidismo? Es súper importante lo que hablábamos de la alimentación, por ejemplo, hay cosas, me quedé pegada con nefasta la palabra que mandaron. Sí, nefasta. Es nefasta el azúcar, por ejemplo, porque la tiroiditis de Hashimoto que produce el hipotiroidismo es una inflamación crónica, por ende, todo lo que le demos a nuestro cuerpo que inflame más va a producir mucho mayor daño. Entonces, el azúcar es lo principal que yo trataría de dejar afuera, y una alimentación rica en fruta y verduras. Hay algunas verduras que en exceso se dejan un poquito de lado en el hipotiroidismo, como, por ejemplo, el brócoli, coliflor, pero solo en exceso. Pero mientras tenga una alimentación más balanceada, va a andar súper bien. Y comer cosas que también sean antiinflamatorias, por ejemplo, agregar dentro de su alimentación curry, jengibre, anjo, yarto antioxidante. Y lo otro que preguntaba, y que es súper importante, era si es genético. ¿Qué le da? A eso iba a ir. Esa pregunta es muy importante. A eso iba a ir. Mira, no es que uno, si yo tengo hipotiroidismo, mis hijas lo van a tener sí o sí, pero tienen un riesgo que es como hasta 3, 4 veces más elevado que la población general. Ella misma lo decía, que viene de una familia que tiene mucho hipotiroidismo. Y es verdad, mucho más frecuente, por ejemplo, también en familias que son de enfermedad autoinmune, por ejemplo, familias que hay diabetes tipo 1, que hay lupus, que hay artritis reumatoide, también hay más riesgo de tener hipotiroidismo. Lo que uno puede hacer ahí es más bien como tener una alimentación saludable, y obviamente a su hija, después cuando ya el pediatra lo estime, probablemente sobre los 14, 15, de repente se le hacen exámenes anuales como para ir viendo. Y ahí yo siempre les digo, los exámenes anuales no es que uno esté esperando que le dé la enfermedad, porque de repente hay mucha gente que es como pensando ya qué le va a dar, y lo ideal es que uno vaya previniendo siempre. Cosa que los exámenes sean como tu certificado de bien, voy bien. Entonces, mantener a su hija haciendo ejercicio, que coma por lo menos 5 porciones de fruta, verdura al día. Alimentación saludable. Alimentación saludable. Con sus permisos también de repente. Obvio. Obvio.